Volvemos a hablar de la realidad nacional, de la política, de la economía, de los temas del momento, con José Luis Esper, que lo tenemos en línea, candidato a presidente por el Frente Despertar y economista. José Luis, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Torres nos saluda. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, hemos escuchado a Medio Mundo hablar después de este bombazo de Cristina del sábado, de correrse de la fórmula presidencial y demás. ¿Cómo lo ha interpretado usted, José Luis, este movimiento de Cristina? ¿Es un renunciamiento, es un gesto para pacificar de alguna manera buena parte del país, salirse de la grieta? ¿Cómo lo ve usted? Ahora vamos a separar un poquito lo político de lo que requiere de la gente, de los problemas que la gente tiene en el llano. Vamos a hablar de eso también, sí. O de lo que le puede tocar, por esto. A ver, ¿en qué medida? En primer lugar, diciendo esto, en principio es un movimiento político que tiene que ver con lo siguiente, desde mi punto de vista. Cristina, en medio de las elecciones que se han realizado en algunos distritos donde se ha desdoblado la elección presidencial, la de gobernadores versus, o paso, de la presidencial, o de las paso que vamos ahora en agosto, ella ha bajado a su candidato para unificar al peronismo y junto con el peronismo unificado ganarle a Cambiemos por una mayor diferencia de lo que mejor hubiera obtenido sola. Así que Cristina está demostrando ahí un objetivo claro que es derrotar a Cambiemos, y yo creo que Cristina, consciente que la grieta podría haberle significado alguna fuga de votos innecesaria para sus objetivos, yo creo que se ha movido ella de la misma manera. Ella se baja, lo pone a Fernández como presidente, que es una suerte de nestorización de la fórmula, para que sea menos agresiva, menos de paladar negro y un poco más componedora. Creo que es un mensaje al peronismo, ¿no? Como para ver si se pueden juntar y juntos, es muy probable que el peronismo, todos juntos, por cierto, todos juntos, le gane el macrismo. Me parece que esa es la movida, ¿no? En algún lugar lo que Cristina dice es, mira Macri, viste que vos no parabas de jugar con la grieta, apostar por la grieta, bueno, yo ahora te desagrieto la grieta, yo estoy de tu mismo lado ahora, yo me bajo un poco del tono tan, tan confrontativo, y ahora quiero ver qué haces con alguien un poco más componedor que yo. Me parece que esa es la movida. Ahora, esto, si esto puede implicar más votos, menos votos, ese es otro tema, pero bueno, claramente es una movida, una movida, un mensaje al peronismo, para estar unificando. Fíjense que hoy en todos los diarios está el mensaje de Chiaretti, donde el peronismo federal, que ellos no quieren saber nada con el kirchnerismo. Evidentemente, si el peronismo federal está respondiendo de esa manera, es porque han visto en Cristina una movida para tratar de juntar a todo el peronismo, ¿no? Sí, hay un intento, no solo de Cristina, sino también de, cambiemos, me parece a mí, José Luis, en tratar de comer todo lo que hay en el centro, ¿no? Es decir, avanzar sobre el centro, comerle peones, alfiles, alternativa federal. Están siendo amenazados los gobernadores, amenazados en el sentido político, estoy diciendo, ¿no? Es decir, que pueden irse hacia Cristina. ¿Este intento, usted cree que puede darle resultado? Es decir, está tentando contra la alternativa del medio. ¿Es posible una alternativa por afuera de la grieta hoy, como está la situación? A ver, hay una cosa que para mí está clara. La verdadera grieta, ¿no? La aficionada por Macri y Cristina para captar votos, no es esa, sino que la verdadera grieta, la profunda, la relevante es, entre nosotros, la gente de trabajo, la gente de a pie, y la vieja política. O sea, ninguno de los que están ahí en la política le ha dado algo al país a la larga que sirviera. Cristina, Macri, Alberto Fernández, todos son responsables de una decadencia gigantesca en Argentina. Y esa es la clase política que ha llevado al país a una situación donde en las villas miserias, Argentina, que han explotado en los últimos 20 años, ya están naciendo chicos con droga en sangre. O sea, Argentina está empezando a parir zombis, de la decadencia y de la persistencia de los niveles de pobreza. Esa clase política responsable de esa decadencia y de esa pobreza, es toda esa clase política que está en estos contubernios de índole político, pero que no tienen nada que ver con los problemas de la gente. Los problemas de la gente realmente los representamos nosotros, el Frente Expertar, que venimos a proponer en la sociedad hacer algo completamente diferente a lo que estamos haciendo, pero muy similar a lo que hacen países como nosotros en la región, no es que son marcianos los que hacen lo que nosotros proponemos, lo que nosotros proponemos son lo que hacen Perú, Chile, Paraguay, en Nueva Medina Bolivia y Ecuador ya tienen ciertas cosas más razonables que nosotros. Tener una economía abierta al mundo, que comercie, tener un Estado que cubre una cantidad de impuestos razonables, para no devorar al sector privado de impuestos, y tener leyes laborales que alienten la creación de empleo, y no como estas, que en el mejor de los casos están haciendo que 4 millones y medio de trabajadores trabajan en negro en la Argentina, porque ningún empresario se anima a tomar a un empleado en blanco. Claro, claro, claro. Esper, para hacer todas estas modificaciones y reformas que venimos perdiendo tiempo hace muchos años, en la Argentina se necesita, usted cree, le pregunto, no sé, un gran acuerdo y un poder político suficiente entronizado en la presidencia para llevarlas adelante, ¿de qué depende que avancemos en esa reforma? Especialmente en la laboral. Yo creo que, ¿de qué depende de que se haga esto? Depende un poco que la gente vote estas cosas, depende también que el político le prometa o le proponga estas cosas a la gente en campaña, no mentir en campaña, o no disimular lo que uno va a hacer para que la gente sepa lo que está votando y que no vote eslogan como salariazo, revolución productiva, se puede, se puede, cambiemos. Todo es eslogan que cuando uno lo va a llenar de contenido no se sabe que tiene. Yo creo que hay que ser más concreto en las cosas que uno quiere proponer para el país. Es muy lindo decir, como dice ahora Alberto Fernández, que hay que exportar, pero exportar requiere una serie de prerequisitos que no sé si la clase política tradicional, bastante ignorante de lo que es la economía, está dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, ¿sabrá Alberto Fernández que para poder exportar hay que importar y la economía tiene que estar abierta? Porque usted no le va a vender a nadie y eso usted no le compra. No, Alberto Fernández es el compañero de fórmula de Cristina Kirchner que se ufanaba hace ocho años diciendo que si por ella fuera no importaría un clavo. Sí, claro. Entonces, es muy lindo este eslogan, pero hay que llenarlo de contenido. Yo creo que, a ver, la cosa es muy simple. No hay manera que Argentina progrese, o sea, no hay manera que Argentina corte con la decadencia si no cambia en serio. Si no ha, insisto, una economía abierta, un Estado más chico que cobre impuestos razonables, la gente está agobiada de pagar impuestos, el PYME no da más, el empresario tampoco da más, el cuenta propista, el asalariado, todos cobran miserias como consecuencia de los costos laborales imposibles de pagar que hay, una presión impositiva intolerable. Ahora, si no hacemos esos cambios, si no conseguimos consenso de esos cambios, mire, la Argentina no va a parar de caer. Se puede cortar con la decadencia, pero hay que hacer algo diferente. Bueno, la administración de Cambiemos está perdida, es decir, ningún tipo de modificaciones y reformas de aquí a fin de su gestión pueden dar resultados. Bueno, ¿cuál es el país que se viene? Es decir, ¿cuál es el país que, por ejemplo, usted encontraría en la presidencia después del 10 de diciembre? Bueno, a ver, ¿qué país podemos esperar de acá las elecciones? Yo le diría un país complicado, social y políticamente hablando, porque a pesar que el dólar no explote, si es que el gobierno usa los dólares que tiene el fondo para parar cualquier eventual corrida diaria, la actividad económica va a seguir planchada, la actividad económica está muerta, muerta. Entonces vamos a llegar a fin de año con una actividad económica muy débil y en el mejor de los casos sin una tensión cambiar importante. El nuevo gobierno va a asumir, mire, los típicos problemas de Argentina de siempre, como consecuencia de que no para de repetirse en el error, un fisco deficitario, una deuda difícil de pagar, porque va a ser muy, va a haber que ser muy inteligente para poder pagarla y no entrar en default. Hay que hacer cosas para que, mire, esta legislación laboral no haga más. Argentina tiene que tener una economía abierta al mundo y firmar tratado de libre comercio con todo el mundo. Sí, pero el tema es quién corre con ese costo, ¿no? Porque nosotros vemos, los mendocinos, particularmente vemos mucho a Chile. Chile, en 10 años, en un periodo de 10 años, no sé, corríjame usted, más o menos logró derrotar la inflación. Perú, también, por la misma vía, sí, pero lo hicieron con una sociedad que entendía, más o menos, más allá del esfuerzo y del dolor que eso genera, que ese era el camino. Aquí en la Argentina parece que no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, ¿eh? Gobierne quien gobierne, Macri, Cristina, usted, quien sea, ¿eh? Porque, si usted plantea un ajuste, un achicamiento del Estado, ¿cuánto dura en el gobierno, no? Es decir, tiene que echar a 2 millones de empleados públicos, ¿qué tiene que hacer? Mire, insisto, si otros países... Acá hay una cosa que hay que comprender, por eso probablemente el proceso sea largo, pero acá hay que evangelizar de nuevo a la gente. La gente tiene que entender que todo lo que creyó en el último siglo está mal. O sea, la gente le han hecho creer que el Estado grande es bárbaro. El Estado grande termina siendo un problema. Cuando usted excede cierto tamaño razonable para prestar bienes públicos y usted se va de línea, es un problema. Mire, insisto, hay que decir las cosas en campaña para ver si la gente la vota. La gente... El test más importante es eso. Que usted diga las cosas en campaña para ver si la gente lo quiere votar a esto. Ese es el test. Respecto a su pregunta, se lo respondo de esa manera. Mira, mire, diga en campaña que usted tiene que abrir la economía del comercio, firmar el Estado libre del comercio, que tiene que echar empleo público, que después los capacitará. ¿Quién es la estabilidad de la línea? Bueno, ¿se nos cortó?